Nacer, crecer, estudiar, dar lo mejor, tener una familia, salir de vez en cuando a comer, ir de vacaciones. El guión de la vida está escrito de la misma manera para todos, hasta que llega un momento que nos hace ver las cosas diferentes, un momento que no cambia todo. Actuamos de manera automática hasta que llega ese instante mágico en que una vocación, un sueño o hasta una persona se convierten en lo más importante. Y cuando eso sucede, es porque al fin tenemos un propósito. Entonces aparece una nueva palabra en nuestro guión. Creer. Cuando creemos, empezamos a pensar a largo plazo. Nos imaginamos lo que viene. Nos cuidamos más. Cuando creemos, buscamos los horóscopos de las revistas, aunque en el fondo sabemos que la suerte depende únicamente de lo que hagamos con ella. Hacemos planes y entendemos la importancia de la hora. Suspiramos. Soñamos. Cuando creemos, podemos ver mejor que los demás, porque también aprendemos a mirar hacia el futuro. Cuando creemos, nuestra vida adquiere sentido, porque ahora tenemos una meta y muchas ganas de trabajar para alcanzarla. Creer es invertir el orden de las cosas. Ahora lo más importante no es el qué o el cómo hacemos lo que hacemos. Lo más importante es el por qué. Creer le da potencia a la voz de nuestro instinto. Nos da confianza en lo que sentimos. Creer no es buscar las personas que necesiten lo que yo tengo para ofrecerles, sino encontrar las personas que compartan mis sueños y crean en lo mismo que yo creo. Creer es atreverme a salir de mi zona de confort para aprender más y después ir más lejos todavía para perseguir mis sueños. Creer es vencer el miedo. Es avanzar. Es expandir mis habilidades. Es evolucionar para ir más allá del árbol que siempre nos ha cobijado. Es descubrir. Es actuar. Creer es tener un sueño y hacer lo necesario para volverlo en realidad. Estamos convencidos que este es el momento de creer y queremos hacerlo contigo. Porque si una sola persona que se atreve a creer es capaz de cambiar todo a su alrededor, imagina lo que podemos hacer más de mil. Acción TV. Experiencia, creatividad e innovación.